¡Suscríbete al canal! Y los aficionados locales nunca paran de animar. ¡Venga, Julio, bójate! ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Si tengo que elegir, me quedo con Ramsey, con Ramsey. Vaya centrocampista, vaya forma de jugar al fútbol, de llegar, de combinar, vaya remate, vaya disparo. Lo tiene todo Ramsey. Sí, sí, yo también me quedaría con él. Ya solo queda ver si le dejan brillar o no. Acaba de comenzar el partido. Yo creo que el portero sabe que si va entre los tres palos no habría llegado. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Ramsey. ¡Qué pavo de gol! ¡Qué providencial parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Intenta despejar la pelota. Es obvio que están intentando abrir el juego. Los jugadores que ocupan el centro están intentando dejar a uno o dos defensas fuera. ¡Gran intento! ¡Gol! Es imposible colocarla mejor. Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota. Perfecta medición de los tiempos y precisión, sobre todo precisión en un disparo impecable. ¡Gol! 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 ¡Se puede empezar mejor! El Rangers. Trata de crear juego. Quince minutos de la primera mitad. ¡Gol! El Rangers. Jugando el balón, tocan más ahora, pero aún con el marcador en contra. Se hace con ella. El árbitro pita. Supongo que falta. ¡Gol! 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 Balón arriba! ¡Gol! Pueden tener una buena ocasión. Pueden tener una buena ocasión. Cambia el juego a la otra banda El Rangers trata de buscar esa chispa Ese balón no va a llegar a su destino Llegados a este punto es que no se puede hacer otra cosa Cerrar bien todos los espacios y no dejar al rival ni una Cámara Balón en largo Busca una buena jugada Ramsey La banda arriba A ver que se saca de la manga Pase a la banda izquierda Qué buen sitio para ponerla desde ahí No se complica Balón para arriba Balón largo del portero Llega y se la lleva de calle Dragovic Quiere jugarla rápido hacia adelante Pizzini Pizzini Y devuelve el balón al centro Llega la ocasión Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador pero mucha emoción en el campo La verdad es que no ha sido una actuación muy convincente Sin duda pueden hacerlo mucho mejor yo creo Querrán tomar la iniciativa Confiar en ellos mismos Y sobre todo no hacer ninguna locura Empieza la segunda parte El Rangers No debe rasgarse las vestiduras Porque aún quedan 45 minutos Pero ojo Sabe de sobra una cosa Necesita reaccionar Reaccionar Esa es la palabra Cuanto antes además Para encarrilar las cosas Estaba ojo a Vizor Prefiere jugar el balón en largo El Rangers Sale ileso de la jugada Hay que entrar decidido al corte cuando te superan el número Justo como ha hecho él Perfecto No puedes dudar ni un instante Ni un instante La verdad es que lo hizo bien La horroga un disgusto a los suyos Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón Muy buen despeje Y además Muy largo No parece que los delanteros estén por bajar a defender Pues no Ciertamente no Es típico de los equipos a los que les gusta jugar a la contra Necesitan hombres bien arriba en el campo Viendo como pintan Te dan una buena pista de lo que pretenden hacer Y gol Gol Cada vez les pinta mejor el partido Cada vez les pinta mejor el partido Parece que el encuentro empieza a ponerse muy de cara Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido Eso es El Rangers El Rangers Trata de crear juego ¡Qué buen control! Cambia el juego a la izquierda Un despeje providencial Quiere subir el ritmo Y vuelta a empezar La presión surta efecto Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Hay un defensa desmarcado en la banda Sí Está disculpándose por lo Bajini Sabe que ese balón No se le puede poner a nadie Y menos A un compañero Ahí lo vemos Tomando su posición en el campo Bueno Entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota Yo creo que va a venir muy bien al equipo Dragovic Tus impresiones hasta ahora, Julio El Rangers Va a necesitar un cambio de actitud si quiere darle la vuelta a este resultado A este ritmo No va a conseguir Busca el remate Decide mandar hacia adelante La manda arriba Corre con el balón por la derecha Veamos lo que hace con él Recibe el balón en una buena posición Busca una buena jugada Eso es falta y puede que sea penalti Y el colegiado pita la pena máxima La falta ha sido clara Y no admite lugar a dudas Entiendo de verdad Entiendo la frustración de los jugadores Porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol Que fue interrumpida por esa falta Ha parado McGregor Podrían haber sentenciado con el 3 a 0 Podría haber dejado el cruce visto para sentencia ya Sería imposible remontar una desventaja de 3 goles Han atajado el peligro Quiere subir el ritmo Oh, se han puesto a su rival Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Quiere jugarla rápido hacia adelante Se la ha jugado Se la ha jugado de verdad Con esa entrada dentro del área Abre el campo Manda un pase largo Pita el árbitro Termina el partido Perder de esta manera es doloroso Se ven las caras de los jugadores Solo queda mirar hacia adelante Y aprender Coméntanos cómo has visto el partido Cuando el rival se cierra atrás, como hoy No vale de nada intentar superarlo por el centro Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Lo mismo digo Un placer trabajar contigo No vale de nada Gracias por ver el lado ¡Gracias!